Hola, ¿qué tal, primos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al tricentésimo cuadragésimo noveno episodio del podcast de Padilla. El día de hoy, lunes, que empieza la fecha FIFA, pero terminamos el fin de semana con buenos partidos. Termina la saga de los tres clásicos de manera consecutiva, en donde, digamos, Chivas, pues, terminó los dos de los últimos tres partidos sin perder. Al final del día no le sirve de nada. En la tabla están de la chingada. Pero bueno, empecemos hablando de algo que sucedió el viernes, que seguramente muchos primos andarán aquí con el morrito de qué podemos decir del chupistrim que se hizo historia. Lo pasamos muy bien. Me puse hasta el huevito. Salen muchos clips en TikTok que me los tengo que saltar. Yo creo que me salto todos. Creo que no he visto ni uno, ¿eh? No, yo tampoco. Solo el tuyo, güey. El de la casi vomitada. No mames, no vomité, primos. Eso sí. Es como ayer con mi hermano que, no sé, creo que mi cuñado le dijo que, güey, ¿no viste el clip? Y ya lo iba a poner. Le dije, güey, no lo pongas en la casa. Velo cuando estés en la noche en tu casa porque yo no quiero verme borracho. Sí, sí, sí. No mames. Y me había contado justamente de una pendeja que le había hecho un día antes. Borracho. Le dije, güey, o te gustaría verte con la pendejada que hiciste un día antes. Es que no mames. Un día antes no mames. Sí, es que en eso no mames, primos. Imagínense. Sí, es literalmente como te pasa del antro y al día siguiente empiezas a ver historias y dices, estoy bien pendejo. Y ahora haberlo hecho ante 5 mil cabrones. Pero no mames, la pasamos muy chingón. Creo que sí fue obviamente el récord de audiencia de nosotros, ¿no? O sea, llegamos a tener un pico de 5 mil 500 personas en directo viéndonos. Mantuvimos, yo creo que en promedio unas 4 mil. Hombre, güey, 5 mil sin mamar, güey. Una locura, güey. Al final de la noche, o sea, acabamos como casi a las 3 y habían como 2 mil 800 cabrones todavía a las 3 de la mañana, güey. No sé si primos se hayan puesto hasta el huevo. Seguramente sí. Una parte estuvimos diptoqueando, muy filosóficos. Luego hablamos de dos, tres pendejadas y luego cantamos. Nada, estuvo muy chingón. Pero bueno, también para toda la gente que no lo pudo ver o quiere volverlo a ver para cagarse risa, para sacar clips, les tenemos que decir que sí se puede ver, pero ahí les va cómo está el tema. O sea, como ustedes vieron, traíamos rolas y luego con la guitarra y luego cantando. Todo ese pedo para YouTube son el copyright, güey. Es un pedo. Los derechos de autor, exacto. No te dejan tenerlo público, güey. Te lo bajan los videos. Entonces lo que hicimos, lo pusimos en privado, pero en el canal exclusivo. Tenemos un, o bueno, hicimos un canal exclusivo para que lo pudieran ver. Cuesta 70 pesos la entrada, te dura todo un mes y lo puedes ver las veces que tú quieras. Entonces, si quieren ver el ChupiStream completo, sin ningún solo corte como fue, píquenle en unirse. O sea, va a salir ahí al lado de donde dice suscribirse al canal o donde dice Santiago Padilla. Ahí va a decir unirse, pagas los 70 varitos. Ya con eso pueden ver el ChupiStream las veces que quieran, primos. ¿Con qué tema les gustaría empezar? Pues hubo bastante movimiento, sobre todo de copas en Inglaterra. Juegazo. El Manchester United-Liverpool. Pero en ese sentido, pues creo que otro juego muy similar de equipos grandes, que es el clásico Inglaterra. Pero el Barça Atlético, que se puede dar en unas hipotéticas semifinales de Champions, y lo habíamos platicado y tú lo habías dicho, el Barça últimamente le tiene tomadita la medida al Atlético de Madrid. Y ahora en el Wanda, o bueno, en el Civitas Metropolitano, 3-0, cabrón. Muy bien. Sí, sí, sí. Estaba viendo una estadística justamente de Mr. Chip, güey, antes del partido que pone que en liga el Cholo Simeone solo le ha ganado dos veces al Barça. No mames. No mames. No es nada. No es nada. Y sí, güey, me puse a pensar cuántas derrotas he visto del Atleti al Madrid, digo, al Madrid, al Barça, güey. No me acuerdo. Yo creo que es la de Diego Rivas, la de la Liga. O sea, nos acordamos muy cabrón puntualmente, que digo, cierto punto pesan más las de Champions, pero sí está muy cabrón la estadística en liga, güey. Que habrán sido veintitantos partidos que han jugado en liga. Pues el Cholo ya desde el 2013. Creo que poquito antes, 2012, 2011, algo así. Sí, unos veintitrés, veinticuatro partidos. No mames, cabrón. No mames, no es nada. ¿Lo viste? No, no vi el pinche partido. ¿No lo vieron? No, al atleta me dio hueva, güey. Pero no mames. ¿Qué? O sea, pues sí era un buen partido. No, sí era buen partido, güey. Pero digo que, mames, amanecí bien pinche enfermo, güey, el domingo, güey. Ah, ¿sí? O sea, hoy también. Ya es que les dije, güey, que me desperté después del chupistream que me dolía la garganta bien culero. Güey, a la verga, güey. No es mame grave, güey. Grave, grave. ¿Por crudo o...? No, no, no. O sea, infección yo creo, no sé, güey. Siento una pinche bola culero, güey. ¿Sabes? Como si te hubiera inflamado las anginas o así. Pero pues yo no tengo anginas, güey. ¿Te las quisearon o no? Sí, me operaron hace mucho. Ah, la verga. ¿No tienes anginas? No. ¿Y cuál es el... Güey, amigdalitis, pues da por las anginas. O sea, tienes que tener anginas, según yo. Porque se te inflama una angin... O sea, se te inflaman como... Pues sí, las anginas, güey. Y sientes un lado más pesado como una puta bola cuando pasas a... O sea, eso es lo que le pasó es por ese pedo, por no tener anginas. No, sí. O sea, no, más bien. A mí me ha pasado como dos veces. Una culerísima, pero... ¿Tú tampoco tienes? No, yo sí tengo. Por eso digo, no sé qué vergas. No sé, está raro, güey. A la verga ya no voy a fumar vape. Ayuda... Ah, es que eso sí puede ser, güey. Pero ayuda para las enfermedades no tener anginas, según yo. Sí. ¿Te las quitaste por qué? Porque te envernabas mucho y te las quitaron. No mames, pero qué cabrón, como puto asco hacía. Y de lo nada que te las arrebaten, güey. Sí, también me quitaron la campanilla, güey. No mames. Te lo juro, güey. Qué pedo, eres un perro robot por adentro, güey. No sé por qué chingos me la quitaron, güey. Y cómo, verga, te quitan la campanilla si está aquí pegada, güey, como al paladar. No sé, güey. Y luego esas mamadas se conectan como con la oreja, ¿no? A la verga, güey. Te lo juro, güey. Es un desmadre, güey. Te lo juro, güey. Con los mocos y la... Un cagadero, güey. Mete otra vez gol Joao, igual que lo que había sido, digamos, en el primer partido en Montjuic, que fue 1-0. Metió gol Joao Félix. Acá de la misma manera, güey. Y fue una muy buena jugada, un pinche pase espectacular de Gundogan. Sí. Y luego hacen ahí la buena combinación. Joao, pues ya únicamente la empujó, pero se vio bien, creo que no festejándolo. O sea, porque aunque lo agarraban y lo abrazaban así, le iba como haciendo así. Güey, no hay una foto... O sea, es que yo no vi en la transmisión, güey, sin mame. Eso, pero luego sacó una foto Fabricio Romano que sale besando el escudo. Besando el escudo. Pero es que no sé por qué Fabricio... O sea, sí fue ese día. O sea, sí la misma playera y todo. Y acuérdate que en la ida cuando les mete gol igual ves el escudo. Ah, no. En la ida hasta se paró como en las de publicidad, ¿no? Y que le hizo como... No así como youth, pero como que se paró y como canceló más o menos contra el Napoli. Pero pues bueno, en el... En el Civitas, yo creo que le dio más miedito, pero sí esa pinche foto yo también me la enseñó un cuate y me dijo, mira, güey, ve este pedo. Y yo dije, ah, cabrón, se me hace raro porque en el festejo él estaba así de que perdónenme la vida. O sea, no... No puedo festejar. No perdón, pero de que sí, o sea... De respeto, pero ese güey ya sabemos, no va a regresar ahí. ¿Qué mamá pidiendo perdón después de que ya les había besado el escudo, güey? O sea, no mames. Por respeto... Sí se lo habían comido a la verga, eh. No, y seguro lo aguchearon. No, seguro. Vieron la placa? ¿Cómo la dejaron hecha cagada? ¿Hay placa ya de él? Sí, pues sí, obvio. Eso es una mamada. Es que es de jugador, ¿no? Con que estás jugador ya tienes placa. Lo de cien partidos. Ah. Tienes que jugar cien partidos. No es nada. Un mame cien partidos, güey, los tiene cualquier cabrón en Liga MX que dure dos años ya tiene y pues hay muchos que tienen más de cien partidos y son una mierda. Pues güey, con Griezmann igual hicieron eso, güey. Con Courtois. O sea, son los putos ardidos que no entienden que obviamente está el Madrid y el Barça por encima de ellos, güey. Con Hugo Sánchez. Y se las rayan si se van esos equipos. Por ejemplo, que se estanquen ahí, güey. No, es que ese equipo, pues es un equipo de pasar a un escalón hacia arriba. Y más, pues curiosamente los que los pisotean son los güeyes que son verga, cabrón, lo que dices. Courtois, Hugo Sánchez, a mí me tocó cuando fui al Wanda. La pinche placa de Hugo estaba toda, pues no te voy a decir que así pisoteada y así, pero como rayada, güey. Así como si... Ya sabes que cuando como que lo pisas, queda como de la suela, así como pisoteada, bien culero y todo sucio alrededor, güey. Pero pues tienen bastantes figuras esos perros que le sucede así. Y entonces, en ese sentido, volvemos a lo mismo en el tema de la Liga del Atlético que ha venido hacia abajo, que el Barça ha ido hacia arriba, el Girona perdió. Entonces el Barça ahora sí es segundo lugar de la tabla. Sigue a los mismos ocho puntos de distancia del Madrid, pero en ese sentido que es uno, la obligación de la grandeza del equipo que es el Barcelona, de estar primero o segundo siempre de la Liga, que lo habíamos platicado aquí y ya también lo habíamos dicho, que es por un tema también de que sí te funciona para jugar una Supercopa España, que eso al final del día, acuérdense, los audios de Piqué y Rubiales, es un chingo de lana, cabrón. Lo que le termina dando al Barcelona o al Betis o al equipo que lo vaya a jugar, pero pues ahí en ese sentido el Barça confirma que en Champions bien y en Liga un golpe fuerte de cara a lo que podrían ser esas semifinales de Champions, pues ganaste los dos partidos de Liga, cabrón, contra el Atlético. Sí, la neta sí, güey. O sea, también el Atlético salió con, vi la alineación y no salió con la titular 100%. O sea, por ahí jugó Riquelme, Griezmann no fue titular, tampoco Coque. Sí, no va con Francia, ¿vieron? Esa estadística. No, no va con Francia. Que por primera vez en 84 partidos de Francia no va a jugar Antoine Griezmann. Llevaba 84 partidos seguidos de Francia que no... No mames, no vi. Es un chingo. No mames, cabrón. Yo creo que son unos 7, 8 años. ¿Es el récord? No sé, pero, o sea, puso primero Mr. Chip y luego Fabrizio Romano de que no mames, esto es noticia. O sea, es una noticia tipo la de Iñaki Williams, te acuerdas que eran, puta, 200 jornadas seguías jugando, pero en ese sentido, pues al final del día en selección está igual o hasta más perro, güey, porque pues la convocatoria te la tienes que ganar, aunque yo sé que Griezmann la tiene asegurada, pero vas y juegas contra Australia y vas y juegas contra Túnez y Griezmann va y juega ese tipo de partidos. Sí, mira, a ver, la alineación con la que juega el... Fueron con Riquelme de 9. Correcto. Ese güey es bueno. Luego Reinildo. Reinildo, Witzel, Savic, Molina de Carrileo por derecha, Samuel Lino en el centro de Paul, que vaya que la cago, güey. Güey, de Paul es una mierda, güey. Es una mierda, güey. Barrios, Pablo Barrios, que ese es otro de los que, digamos, no es titular, y Marcos Llorente y arriba Rodrigo Riquelme y Morata, exactamente. No, güey, el Atlético se queda sin nada si no tiene Griezmann. No, y el Atlético se queda sin nada si no gana la Champions, güey. También, güey. Una temporada de mierda. Una temporada de mierda. No van a clasificar ni a Champions, güey. Está el Atlético por encima de ellos. Sí. O sea, justo que, por ejemplo, en lo personal venía diciendo que este Atlético se me hacía de los mejores de las temporadas que les hemos visto, pero en el momento crucial la cagaron, güey. No, ¿de qué te sirve tener un octubre, un noviembre bueno? Si llega Marcos y vales verga, güey. Pero yo creo que al final sí se van a terminar colando a Champions, güey. Sería una mamada que no. Y se iría... Es que, güey, pueden salvarlo todos. Si llegan a una final de Champions, no mames. Pues sí, pero si no la agarran y no quedan en cuarto lugar de la liga, es que las manos vacías. Que ya les ha pasado quedarse fuera de Champions y así, güey. Y les ha pasado... ¿Hace cuánto, güey? ¿Hace cuánto? Puta, como unos cinco años. Y les ha pasado muchas veces que se han quedado... ¿Cuando ganaron la Europa League? Cuando ganaron la Europa League creo que se metieron a través de Champions. Ya ves que quedaste en tercer lugar. Yo no me acuerdo de haber visto al Atlético. El Atlético ha perdido muchas veces. Y hubo una vez en fase de grupos que quedaron último. Pero, güey, ¿así que no se metan a Champions directo? Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí ha pasado, cabrón. Con el Cholo. Pero también el Cholo tiene estadísticas de, no mames, creo que van de las 12 temporadas que ha dirigido, ha habido como 10 o una cosa así que ha quedado en el top 3, cabrón. Güey, pero cuando no clasificaba a Champions directo era cuando estaba Falcao, cabrón. Y con el Cholo, sí. No, es que no se hace tanto cuando le sucedió, güey. Dicen 2017. No sé exactamente el año, pero más o menos en esa época. Que el Atlético se fue directo a Europa League, creo, güey, desde el inicio. No, Padilla, creo que te estás equivocando, güey. Te lo juro. No mames. Te lo juro, güey. Sé que la perra va así, güey. Sí, güey, ahorita creo que la compu la tengo arriba, cabrón. Pero aquí puedo buscar. Este, pero sí, en ese sentido, de todas maneras, yo creo que pase lo que pase, el Cholo Simeone no se va del Atlético, güey. Renovó, ¿no? Exacto. Ese güey es ahí el mandamás, cabrón. Y no mames. O sea, para el Atlético, imagínate, perder contra el Dortmund, güey. Sí puede pasar. Y pierden a la liga, o sea, digamos, en ese sentido, de quedarse fuera de Champions, ahí sí lo terminan corriendo. Yo creo. Es que, güey, también ya debes de dar un pinche paso al costado. También no mames. O sea, yo siempre he sido el, puta, no sé, güey, el palero del Cholo Simeone. Pero también sí estoy de acuerdo con ustedes de lo que siempre dicen. Le invierten y así, aunque tú ves el cuadro y la neta es un equipo medio de mierda, güey. Pero esa es la máxima leyenda en la historia de ese equipo, ¿no? Ah, no. Bueno, es que todos es Luis Aragones. No, pero ya dicen que Simeone, güey. Pues es que dos finales de Champions, cabrón. O sea, eso ya es otro puto nivel, güey. Dos ligas. Dos ligas, cabrón. Y una liga, o sea, la que ganan, la de pandemia, fue una locura, güey. No, la otra estuvo más cabrón, güey. Por ser la época de... Messi Cristiano, no mames. Es que sí, pero era con el puto Tata Martino, güey. Mira, vamos a ver. Aquí ya traigo lo del Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. El Cholo llegó a dirigir en la 11-12. Ahí quedaron en quinto lugar. Pero el Cholo no fue toda la temporada. O sea, en la primera, digamos que no cuentas. O sea, yo digo del 2013 para acá. Sí, ya con el Cholo. Tercer lugar en la 12-13. La 13-14 la gana. 14-15 quedó en tercero. 15-16 quedó en tercero. 16-17, tercero. 17-18, segundo. 18-19, segundo. 19-20, tercero. No, no ha pasado, güey. No, güey. 20-21 ganan la liga. 21-22, tercer lugar. Y 22-23, tercer lugar, güey. Todas, entonces, en todas ha quedado en el top 3. Sí, claro que te decimos, güey. Ese es una verga, güey. Una verga el Cholo. Sin mame, güey. Los pinches segundones de mierda. Sí, güey. No mames. Pero es que eso sí, güey. Y en Champions, bueno. Champions vale verga, güey. Pero ahí sí estoy seguro que se han quedado en cuarto, se han quedado en tercero. No, en Champions sí hemos visto que se largan a la puta Europa League. Es más, la temporada pasada, güey. No te acuerdas que un penal en el último minuto, güey, lo terminaron volando y se quedaron en cuarto lugar. Sí, que lo voló Carrasco. Sí, Carrasco. Carrasco, correcto. Contra el Everkusen. Sí. El grupo, sí, exacto. Contra el Everkusen. Y luego, es que hubo una vez, creo que con el Carabaj y la Roma y la chingada, que mete un gol Griezmann de chilena o de tijera, no sé si se acuerdan. Creo que recién inaugurado el Wanda y es cuando van y ganan la Europa League con Griezmann. Que fue, creo que 18, 19, 17, 18. Una cosa así que, mames, el Atlético y jugar Europa League es una puta vergüenza. Pero bueno, cambiando el Atlético un poquito, el Madrid, güey, le gana a los Asuna. Mete el gol al final de Vinic. Me gustó mucho, eh. Es buen gol el de Vinic al final. La pinche carrera, el pase de Rüdiger como filtrado. Y luego Valverde fue como de, para ti, cabrón. Y arrancó y llega a línea de fondo. Y pues el Madrid, en ese sentido, recuperar una vez más confianza. Seguir con los puntos. Y ahora que el Barça ya es segundo, que al final del día sigues a una distancia muy considerable de puntos. Pero el Madrid no le gusta ver al Barça en segundos y tenías toda la temporada del Girona, güey. Entonces el Madrid, con mayor razón, va a decir, tengo que ir a ganar todos mis perros partidos de liga, güey. Sí. Dicen, o sea, bueno, no había el partido, pero dicen que sí, el Madrid jugó muy bien, güey. Los goles de los Asuna, bueno, no me acuerdo cómo fue el segundo, la neta. Fue 4-2 al final, ¿no? Fue 4-2 al final. El gol del Girona, el 1-1, güey. No, de los Asuna. Perdón, de los Asuna fue, no mames, fue una cagada. Fue tiro de esquina, sí, súper circunstancial. Pero sí dicen que el Madrid jugó muy bien, que Vinicius, o sea, impresionante, güey, que por ahí chance perdió como que la cabeza. Estaba viendo porque le reclamó el árbitro, le sacaron amarillas, se pierde el próximo partido de liga. Correcto. Pero que de ahí en fuera, pues que todos jugaron muy bien, güey, que no viste que hasta Ardabuler casi metió un gol de media cancha, güey. Verga, sí, vi, cabrón. El segundo fue el de Carvajal. Ah, no, ese fue un goloso. El de Carvajal estuvo bueno, güey. Que fue como que trató la pata y exacto. Pero estaban triangulando, verga, sí. Y luego también el gol de Brahim Díaz estuvo bueno, güey. Estuvo bueno, que era un mano a mano, ¿no? Pero venía desde atrás y la definió así como de ladito, güey. Pero se fue solo, güey. Solito. O sea, pero arrancó como tantito, después de media cancha y se empezó a ir. Ese juego no lo vimos porque estábamos jetoncísimos. Ah, sí, no, no lo vimos para nada. Ese fue el sábado, despuésito del ChupiStream, no mames, a las nueve de la mañana. Y acabamos a las cuatro porque después del ChupiStream nos quedamos cotorreando un ratito en lo que también limpiábamos y todo el pedo. Las luces y la verga y una cubita más. Este, y por eso ese sí, no mames, ni de pedo lo vimos. Pero en el sentido de la tabla de goleo, quiero checar para ver cómo vaya este Vini, cabrón. Tiene 13 Legua, está abajo de... Legua tiene 13, es correcto. El primero es Bellingham con 16, luego Budimir viene con 15. No sabía ni que estaba hasta arriba, güey, de los Asuna. Borja Mayoral 15, Morata 14, Dobby 14, Sorlos 13 con Lewandowski, Guruseta 13 y Vini 12. Vini 12. Yo en mis predicciones dije que Vinicius iba a ser. ¿Tú dijiste que iba a ser Legua? ¿El goleador? El goleador. ¿Quién diría Bellingham? Yo, ¿quién dije, güey? Ni me acuerdo. Tú me dijiste, tú dijiste que Legua. ¿Legua? No, porque yo les dije, creo que también dijiste Legua, porque yo les decía, no, esta temporada ni a vergas le aguantamos aquí y queda. Pero se ve que sí va a quedar el puto. Ahí va, güey, no mames. Qué puto golazo se cascó, güey. Sí, no, güey. Verga, o sea... El segundo fue un puto golazo. Iba a cambiar de tomas cerdo, pero vieron el pinche golazo de Marcelo Flores, el primero. No mames. Hijo de puta, güey. Dos, cabrón. Y el último, fue el quinto, ¿no? El de Marcelo Flores. ¿El primero? El primero fue como al 13, una cosa así. Y luego fue el centro de Bruneta y el cabezazo. Que cabeceó muy bien, cabrón. A ver, ya estaba claro, ya es un centro con un guante, el que le pone Bruneta. No, fue el cuarto, porque el quinto fue Nico Ibañez. Ah, tienes razón, sí, sí, sí. Pero bueno, eso de Tigres, cabrón, de Marcelo Flores, que otra vez ahí van para arriba. Ahorita hablaremos un poquito de eso. En Inglaterra no se juega Liga, se juega en Fake Up y hubo Clásico de Inglaterra, en donde Liverpool ha sido el padre del United últimamente. ¿Te acuerdas? Hace un año un 7-0, cabrón. Pero ahora este tipo de derrotas es de las que te vas a acordar toda la vida, porque es en una competición de eliminatoria, cabrón, porque el Liverpool iba a ganar el partido hasta el ochenta y tantos. En los últimos dos, tres minutos viene el gol de Anthony, que es buen gol. Se cagó, güey. No, no mames, aparte deja tú la de Anthony, güey. La pendejada de Darwin Núñez para que les empaten, cabrón. No mames. No, pero... Fue el último. Sí, el de Rashford, fue el 3-2. No, fue el 3-2, fue el 3-3. El 3-3 de Rashford. Esa no mames la pasividad del puto Liverpool, güey. No, 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 ese partido sí lo vi. Ah, igual, güey. El Liverpool estaba caminando, güey. No, a mí se me hizo raro que les iban a ganar. Sí, por eso tuiteé, güey, me caíban a los hijos que son los frislos del United, porque los de Liverpool, o sea, güey, traen una hueva y aún así iban a ganar el partido. Soberbia. No, no mames, neta una perra, güey. Cuando se les antojaba, generaban, güey. Y si no, gapo un pendejasasazo. Sí, a mí ese güey siempre me he cagado. Nada más tuvo el buen Mundial, güey. La neta, ese sí no ha dado el ancho. Bueno, ¿te acuerdas que antes del Mundial traía números enfermos? Con el aire divisa, que hasta Santi Jiménez los tiene. Y el pinche Chucky los sano, güey. Bueno, es que eso sí. No mames. Pero sí tenía proyección. Y sí, en el Mundial era el goleador de Holanda, güey. Pésimo, güey. Salah también perdido, güey, por completo, güey. Salah, es que le ha costado. O sea, este año para Salah arrancó cabrón y luego Copa Africana y pues lesionado y saliendo de lesión. Y los minutos que jugó en el partido de Liga, que fue contra el City de la semana pasada. Una mierda lo que jugó Mohamed Salahí, güey. No, o sea, de verdad, el Liverpool, que si lo hemos dicho, tiene ya como vergüenza de estar jugando la Europa League, que no lo debería estar jugando, podrías mínimo compensarlo con empezar a conseguir esos títulos domésticos que ya lo hicieron hace dos temporadas. Pues la FA Cup es lo importante, güey. Esa es la pinche Carabao, la que ganaron. No mames, si tu final es en febrero, vales verga. ¿Estás de acuerdo? O sea, es un torneo de mierda. La FA Cup, claro que es importante, cabrón. Y ahí, pues, para el Manchester United es un envío anímico muy bien, güey. Y el gol del pendejo este de Aló, el último, el 120. Yo pensé que lo estaban defendiendo bien, no pensé que fuera gol, güey. Y cabrón, yo pensé que se iba a excitar más. O sea, obviamente, se quitó hasta la playera y le hizo así el pinche perro. Pero, güey, es un clásico de Inglaterra. Imagínate así un 120, al minuto 120 en un América Chivas. No mames. Vieron que subió la foto, vieron su TikTok de ese güey. ¿Del diálogo? Sí, o sea, haciéndole así, le sale Messi. Lo juro. O sea, él puso a Messi al lado. Puso a Messi al lado, güey. O sea, dije, le hicieron a Edith, pero no, era súper feo. Pues, güey, ya con eso se hizo famoso el perro. Ah, no, estaba famosísimo el TikTok, güey. ¿Y cómo están ahora las semifinales de la...? Las semifinales le tocó al United contra el equipo berguero. Y fue, pues, es Chelsea City. Esa sí está ching. El City ganó 2-0, ¿no? City ganó 2-0 con unos goles de mierda de Bernardo. O sea... El Chelsea 3-2, ¿no? Contra el Leicester. 4-2, güey. No mames, ¿no vieron la asistencia de Palmer? Sí, de Taquito. Qué hijo de perra. Eso, güey, sí es bueno, cabrón. Eso, güey, me gustó mucho. Güey, la neta fue una pendeja del City dejarlo ir, pero es que sin mamar sí era... ¿Y a quién quitas, güey? Y es que ese es el perfil de jugadorcitos que trae Guardiola. Güey, Bernardo, Foden, son igualitos a Palmer, güey. Exactamente. Y eran justo los que iba a decir. Y que son, al final del día, como versiones aprendidas de ciertas cosas de De Bruyne. Así de manejar bien las dos patas, güey. Pases que de la nada sí entre dos y en medio de un cabrón. Güey, pero es muy, muy bueno, pero nunca iba a poder mostrarse en el sitio. O sea, fue por el bien de los dos equipos, güey. Y creo que los son una pastota, ¿no? Sí, sí, creo que sí para los 50, ¿no? Güey, pero ve esta pinche stat. O sea, mejores sub-21 en las cinco grandes ligas de Europa. En primer lugar, Bellingham, que ha generado 29 goles, güey. Con 20 goles y 9 asistencias. Después, Palmer, que ha generado 28 goles. Con 16 goles y 2 asistencias. Beards, que ha generado igual 28. 11 goles y 17 asistencias, no te mames. Los Xavi Simons, güey, que ni a vergas te esperabas que estuviera ahí. Ha generado 21 goles, que son... 22. 22 goles, tienes razón. 9 goles y 3 asistencias. Y luego, Musiala, güey, 12 goles, 7 asistencias. A mí me sorprendió, obviamente, Xavi Simons y Palmer. Palmer, 28 goles generados en la temporada. De Beards, lo que sí me impresionó fue en las asistencias. No mames, 17. Solo en Liga. No, ese güey está enfermísimo. Este es de Liga, ¿no? No, decía... No, porque son 20 goles de Bellingham. Y en Liga lleva 16. O sea, es contando... Sí, es contando todo. No mames, me contó ahorita... Ya ven que fui a la escuela. Que les dije. Me contó el profe, el profe Carlos, que fueron como de viaje de generación a Londres y a París. Y fueron en Londres al Chelsea, Newcastle, güey. Se denunció en Nueva York. No, y ahora ya se van a Londres y a París. Las pinches fresitas de mierda, güey. Pero, bueno, les iba a contar que sí hubieron como tragedias, pero nada, para qué exponerlo, ¿eh? Sí, no mames. Este... Todo muy bien. Pero que fueron ese juego, güey. Y no mames, estaban en tercera fila, cabrón. Así como pegado al Chelsea, Newcastle. Que fue 3-2. Que metió un puto golazo a Mudrick. Ahorita. Hace... La semana pasada. Una semana. Así que fue en lunes. ¿Te acuerdas del partido? Me enseñó el profe, así de, güey. Traían a Mudrick, porque Mudrick entró en cambio. Mudrick de aquí a donde está Pato, güey. Así, pasado de verga. Y me dice, güey, es otro nivel los partidos allá. O sea, me dijo, los veo en los partidos, ¿no? De aficionado. Y a mí también. Yo nunca he ido a ver un partido en Europa. Y me dice, es que, güey, la velocidad con la que juegan, no te lo puedes creer, cabrón. Y si aparte, la velocidad. Y dos, la cantidad de minutos que se juegan, cabrón. Aquí hay comparación. Dices, bueno, están a velocidad, pero la pinche bola se la pasa afuera. O se lesionan. No, güey. Y eso que, mira, el Chelsea y el Newcastle esta temporada no son para nada el Chelsea o el Newcastle de la temporada pasada, güey. Pero digo, no, man, es que chingón, güey. Algún día necesitaremos ir a eso, güey. Y, por ejemplo, ver ahora un partido de Champions. Güey, también estaba viendo lo que me sacó de pedo, que Lewandowski en Liga lleva ocho asistencias. Un vergaso. Muy bien, güey. Bueno, esta es la de Joao, ¿no? O sea, que fue una más. O sea, porque es Gundogan, para Lewy y Lewy hacia atrás, ¿no? No creo que han hecho el pase, la neta. Creo que sí es Lewy el que le da ayuda. Es un vergaso de asistencias también, güey. Parece cabrón ocho. Muy bien, cabrón. Muy bien, muy buenas asistencias. O muy buena cantidad de asistencias. Pero sí hubo liga, güey. Porque dijiste que no hubo liga. Ah, sí. Uy, sí, tienes razón. O sea, obviamente los equipos que no de ahí se jugaron. Sí, jugaron de que el Tottenham y así, güey. Estaba bien. El Tottenham se lo cogieron, güey. El Fulham 3-0. Ah, 3-0. Y luego el Burnley, Luton Townsie. O sea, equipos de mierda. Eso me caga, güey. O sea, yo sé que al final del día, el calendario, pues es algo... O sea, es difícil de poder adaptarlo. Pero no mames. Estás de acuerdo que es una hueva que... Trae un partido más. Y trae un partido más. Es de hueva, güey. Y eso es lo más Liga MX de la historia, güey. Este torneo no. Este torneo ha estado bien hasta eso, cabrón. Pero siempre es de que... ¿Te acuerdas? Hace como un año que habían partidos en jueves. Habían partidos siempre en martes. Sí, sí. Toda la puta semana había Liga MX, güey. El lunes había siempre el Monday Night, güey. Ahorita ya está mucho mejor eso. Porque aparte lo de los viernes botanero... A mí se me ha hecho chingón eso de... A la verga. Todos los partidos mierderos. Te los pongo en un viernes. Que yo sé que está culerón. Pero... Pues tienes juegos siempre buenos el sábado y el domingo, cabrón. Esto es lo bueno. Y bueno, yéndonos un poquito a ese sentido, al Clásico Nacional... Chícharo sale de capitán, cabrón. Pero creo que la noticia del Clásico es Diego Valdés, ¿no? Se cansaron de putearlo, güey. Y lo terminaron lesionando sin mame. Y si es una lesión... Es de los isquiotibiales, güey. Correcto. Y es creo que la que trae Messi ahorita. Si está... O sea... No sé, ponle un mes de baja, güey. Según yo. Mames, es mucho. Por ejemplo, Messi también está viendo lo más seguro es que no juega contra Monterrey. Ya es baja contra la selección argentina. O sea, no va con la selección. Ajá. Eso sí nos va bien. Sí está lesionado. No, mames. O sea, bien, güey. Pero... Que van a ver contra Monterrey a ver si juega, pero... Lo bueno es que es el partido de vuelta, ¿no? Exacto. Pero no falta tanto, güey. Es el 10 de abril. O sea, estamos a... Se hacen 20 días. No, mames. Yo creo que se lo va a perder, güey. Y más por como él va a pedir que lo cuiden, güey. O sea, que le va a valer pito ese güey. Sí, o sea, él va a decir, no, hasta que yo esté bien y la chingada. Y obviamente el Tata le va a decir como tú te sientas. O sea, que la prioridad es que lleguen sus partidos, obviamente, para el Tata. Lo dijo, pero... Pues a ver. Güey, y lo de Diego Valdecino, mames, ¿eh? Se baja de la selección. No, pero es que fue obviamente por los putos cerdos de Chivas, güey. Sin mames. Sí, sí. O sea, los tres clásicos no se cansaron de putearlo, güey. Ese sí lo vi y sí era una mamada. Porque, güey, estaba... O sea, yo estaba como de frente a una tele y era puta madre. Cada dos minutos faltas de las Chivas, pero a todos, cabrón. Y cada dos minutos en la América así de meter gol. Güey, no se cansó de generar ocasiones todo el puto partido, neta. El 0-0 sí fue lo más circunstancial del estado. Pinche tiro de Fidalguirri. ¿Te acuerdas al principio? Cabrón, güey. Fue el travesaño. Ajá, ese. Fue el travesaño. Que le hace el primero cañomozo, güey. No mal. Y luego fue la de Tal Arangel. Ajá. El cabezoso de Henry. Correcto. Sí, la que... Esa mamada era penal, ¿eh? Porque Henry va así, o sea, que es como la bola en rebote. Y Henry va buscándola como muy arriba. De esas que te haces como hacia atrás, ¿no? Que estás mal posicionado. Y le pegan un pergazo, güey. Y luego va a gozar a las putas chillar que no le marcaron un perro penal, güey. Si vieron, ¿no? Sí, pero ni era penal, güey. Es que yo ni sabía de cuál me hablaba. ¿De cuál? No. No, a una del piojo, güey, que creo que Cáceres... O sea, le da como que un cabezazo, güey. Pero, o sea, tipo, güey, le pega al varado, güey. Y como que chocan entre ellos. O sea, pues, la inercia de la jugada. Y se ve como que Cáceres le da un cabezazo sin querer, güey. O sea, sin querer. Fue por la inercia de la jugada. O sea, se querían vengar del cabezazo del pinche Lalo Torres. No se podía hacer invisible el cabrón. O sea, no. Es que quisiera, güey, que se quitara. Sí, pero ya estás. Estás como pegado al cuerpo. No te puedes frenar, güey. O hacerle así. Quítate, hermano. No mames. O sea, creo que al minuto... Como al minuto 15, el América ya había generado tres claras de gol, güey. Creo que las chivas en todo el partido, la única es la de que Kevin entrega mal el balón. Y el Chícharo casi la mete, güey. Es la única que me pongo. Pero el Chícharo ya es... A ver, ha generado... La verdad es que sí, pero es el casi. El hombre del casi, güey. No mames. Agente 007. Ya lleva siete partidos. No, yo vi una que me cagué de risa. A qué hora de la gente, 007. Cero goles, cero asistencias, siete discursos diciendo me voy a morir. Cada día que me levanto es un día menos, no es un día más. Y mamadas así, güey. Pero pues ahí sí, yo la neta todavía... O sea, me vale ver el Chicharito. Y mucho más lo voy a defender. Pero pues hay que esperar, ¿no? Todavía. No lleva nada el cabrón. Sí, no. Es que es su tercer partido titular. En Liga es su segundo, ¿no? Con León fue titular y ahora pues sale de capitán. Y luego en Conca Champions ninguno fue titular. No. Güey, te das cuenta que Chivas ahorita es un equipo tan de mierda que casualmente Alexis Vega se va. Le está yendo bien el Toluca. Está en tercer lugar. El Chicote se va, está siendo titular en el América y segundo en Liga. No sé quién era el cáncer, si ellos o las Chivas. Y lo que hemos dicho, para el América estos meses eran cruciales, pero venía para ellos... O bueno, este mes, marzo, ¿no? Esto inicio de marzo era crucial, pero era lo más perro que iban a tener en el torneo. Ya se la peló el mes. Ya acabó. Se la peló el mes. Le ganaron a los Tigres jugando con banca. Eliminaron a las Chivas de Conca Champions, uno de los partidos humillándolos. El otro de Liga contra Chivas al final termina sin perderlo. En ese sentido, digamos, América no sale positivo. Claro que no, porque pudo haber buscado el liderato. Aún ni era esperar que Rayados jugara con Atlas. Rayados fue y ganó, pero que está cabrón. Pero bueno, era buscar pegártelo por ahí a la tabla y demás. Pero ya se acabó. Chivas le falta a Monterrey. A Chivas le falta a Pachuca, güey. A Chivas le falta a Atlas. O sea, a ellos sí les quedan partidos todavía más difíciles. O sea, que esta racha de tensión, de partido tras partido, jugarte la vida, en Chivas no se ha acabado, cabrón. Y están peligrando no meterse. Cabrón. Están muy cabrón las Chivas, güey. O sea, neta, pobrecitos. Pobrecitos, te lo juro. Sí, cabrón. Es que no mames. Pero es que vuelves a lo mismo, güey. A ver, empataron. No te sirvió de ni pitos. Porque ellos, en la tabla, claro que era súper importante. Y Fernando Ceballos va y pone en Twitter. ¿Ya vieron? No era imposible la América. Me queda claro que no era imposible. También Villa Villa, güey. También puso lo mismo. Unos ceballitos de mierda. También cegados, güey. Es que es impresionante. Las Chivas van como... Décimo. Décimo. Sí. Cuando se califican 12, ¿no? Mi fiera ya está arriba. Mi fiera puede meterse hasta la leguilla directa. Nada, si no a menos. Qué vergas que ganaron otra vez. Son, güey, juegan culerichos y ganan. Es que qué verga. Pero fue desde el principio el pinche gol de la fiera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, minuto no tomamos cinco, güey. Y luego iban 2-0. Y luego iban 2-0. Y al final, ley del ex. El gol del Piriburbano. El gol del Piriburbano. Y astense a nuestro amigo Elías. ¿Ah, sí? Sí. Felicidades, amigo. Que vengan más. Alan Medina, sí. Exacto. El minuto dos, güey. Y luego al 83 fue el de Ormedios. Mira, o sea, el León está a cuatro puntos de meterse a la leguilla. Güey, qué vergas con la... Con la raya, güey. No, cuatro. Cuatro de tener 21. Tiene la fiera 17. Y 21 está... ¿Hasta cuándo es la leguilla? ¿Hasta dónde? Está el seis. Ah. Sí, sí, sí. Este... Ah, ¿pensabas que era el cuarto? No, no. Acuérdate que ahora ya es el seis. Pues para que pueda entrar Chivas. Es para que pueda entrar Chivas. Güey. Pero les digo que hubiera un rayado. ¿Qué son? ¿Cuántos partidos seguidos ganando en Liga? Güey, pero aparte cero perdidos, cabrón. Son invictos, cabrón. ¿Cuál fue el último invicto, así? Que se acuerden. Es que yo no me acuerdo. O sea, el América perdió el primer partido. Ajá, pero no. O sea, perdió, pues. Sí, o sea, tienes, digamos, Cruz Azul con Reynoso 12 victorias seguidas. León 12 victorias seguidas, pero no era invicto. No era invicto. Porque había León, creo que perdido de la jornada dos. Y de la tres a la otra ya fueron. No me acuerdo el de Cruz Azul si fue invicto. Pero no mames, cabrón. O sea, estos güeyes, ¿cuántas victorias tienen, güey? Rayados de 12 partidos jugados tienen ocho victorias, cuatro empates. Y, güey, ¿sabes también qué me impactó hace rato en la carretera? Venía checando. Pinches xolos que los hemos criticado a morir. Que no han ganado ni un partido. Pero, güey, han empatado ocho. Ya sé. Qué pedo. Güey, pero esto no le sirve de ni verga. No, yo sé que no, pero estaba viendo la tabla y dije, tienen ocho puntos. Ah, cabrón. ¿A poco ganaron o qué es el fin? Porque jugaron obviamente el viernes, como siempre los ponen. Y checo y cero victorias. Ocho empates, cabrón. Cuatro derrotas. O sea, tienen el doble de empates que de las derrotas. Y Juárez, no te mames. Tres puntos en el torneo. Tres, güey. Ay, Juárez sí está terrible, güey. Tres empates, cero victorias y ocho derrotas. Es que, güey, de verdad, Juárez me da un... El pedo del Necaxa que le pegó al Pachuca, güey. Verga, esos güeyes son el San Luis de esta temporada. Sí, cabrón. Y de visita, ¿verdad? Sí, el San Luis otra vez ya anda valiendo, verga. No. Fue San Luis Pachuca, ¿no? No, sí fue el Necaxa. Sí fue el Necaxa. ¿Y el San Luis contra quién? San Luis jugó... Ah, pues contra... No. San Luis jugó el viernes, ¿no? No, güey. No, Cruz Azul-Necaxa fue Cruz Azul. Necaxa le ganó a la máquina. Exactamente. Que metió gol Cambindo. Sí. Y Pachuca perdió entonces... Y Pachuca perdió contra... Contra San Luis. Contra San Luis, güey. Que San Luis empezó muy mal, pero digamos que ahí va un poquito mejorando. Tienen 13 puntos. Están a 3 de las chivas. Güey, es que 13 puntos no es nada, güey. No, no es... En 12 partidos no me chingues. Pero ¿sabes también qué estaba igual viendo así en la carretera? Las diferencias de goleo en las ligas europeas es una mamada. O sea, el Arsenal tiene como más 45. Dije, güey, pues voy a checar en Liga MX a lo mejor porque aquí son partidos más parejos. El líder ha de tener más 5 de diferencia. Rayados tiene más 15. Más 15, cabrón. En 12 jornadas son 23 goles anotados, 8 goles recibidos, cabrón. Es que, güey, es inevitable no decir que no es el año de la raya, güey. Sin mames. Tiene que ser su puto año. Es que no mames. Tiene que ser ahora sí su año, cabrón. Pero ay, cabrón. Es que sí, de verdad. O sea, yo los veo muy bien. Pero así como que digas invencibles, o sea, la neta, hoy me ponen América Monterrey. Yo siento que América los elimina. Sí. O sea, es igual yo, güey. Y Tigres. Es que Tigres, neta. O sea, es un tema como, puta, no sé qué decirte, güey. Qué ejemplo ponerte. Que es el pinche Madrid guardando sus proporciones en Champions. Que sabes que Tigres puede que no esté tan cabrón, pero si, digo, que el Madrid puede que no esté tan cabrón. Juegas Champions si tienes miedo. Con Tigres para rayar. Tigres es el Madrid de la Liga. Sí lo es, güey. No te mames. Pues es que puede ser que sí, güey. Y sobre todo, contra rayados. Contra rayados es crecerse Tigres, güey. Porque no es que compren su torneo o con eso ya lo paguen, pues. Pero siempre es buscar darles en la madre, güey. Y ellos tienen un plan perfecto para enfrentarse en semifinales de Conca Champions. Y ahí, si en semifinales de Conca Tigres elimina la raya, puta, anímicamente esos son putazos de los que no te levantas. No, no se puede permitir esos rayados. Rayados tiene que dar las dos. Con eso, Tigres sepultaría rayados, güey. Es que, güey. Eso sería pisotear y arlo. Los tienen sepultados. No mames, son seis títulos en doce años, güey. Pero eso ya sería como... Seis. Más de los que tú tienes. Eso ya sería verlos así muertos y regresar y... O sea, ya estar por allá y regresar sin meterles una patada. Sí, sí, sí. ¿Cuántos tiene rayados? Cinco. Cinco títulos, los mismos que Guiñac, Aquino y Nahuel. Los mismos. O sea, en un equipo de setenta años de historia tiene los mismos... Un jugador que lo ves ahí en... No sé, cabrón, en las plazas, en los centros comerciales de rayos tienen los mismos... De Monterrey los tienen los mismos que tú, cabrón. ¿Y la raya cuánto estuvo en el descenso? El león, diez años. No, pero en la raya, es que no sé. No, la raya no estuvo en el descenso. ¿Y Tigres? Tigres lo descendió rayados, pero por un problema... Güey, eso también chingas a tu madre, güey. No mames, eso está... O sea, que te desciendan a... ¿Por qué nadie habla de eso, güey? Sin mame, güey. No, sí, hay porras de esas mamadas. O sea, sí hay porras, güey, yo sé. Pero, por ejemplo, se acuerdan mucho más del diciembre del 2017, güey, que... Pero a ver, ¿qué está peor? Güey, Monterrey les ganó una final de Conca Champions y los mandó al descenso, güey. Pero la final de Conca Champions ya fue después de que habías perdido la de Liga. Bueno, pero fue la revancha, güey. Sí, güey, obviamente. No, no, no. Ahí es una mini revancha, claro que sí, güey. Porque Tigres nunca había ganado un título internacional. Eso sí, claro. Pero, no, a ver, que es un putazo y es un gran argumento, sí lo es. Pero sí pesa más la de Liga que la de Conca. Y luego si juntas el descenso y la de Conca... Me sigo quedando con que Tigres... ¿Ves? ¿Es que ves? ¿Es que ves? Es que no, porque al final del día, en un lapso de siete años, has ganado los mismos títulos. Pero por pinches corruptos de mierda. Ay, ahora porque ellos qué han hecho. Pues son unos gatos, güey. Nada, son una verga. O sea, es lo que son. Literalmente, cabrón. Le metieron cinco al Mazatlán, así, con la pinche mano en la cintura. Hasta Samir Caetano metió gol, güey. Y Marcelo Flores... Todo el mundo le mete cinco al Mazatlán. Güey, ¿vieron la pinche porra que ya le hicieron los de Tigres a Rayados? A ver. Ya. O sea, dice, el Estadio Monterrey que ha abandonado que está solo Tigres y Messi se los podemos llenar. No, ahorita Rayados trae el mejor promedio de asistencia en este torneo, güey. Y eso que lo hemos dicho. Les ponen domingo a las ocho de la noche, güey. Está medio culero, cabrón. Está culero, pero si lo mamas. No, en tu casa. Salir a las diez de la noche de no sé qué pedo el tráfico ahí. No, es un desvergue enfermo, güey. ¿Nito? Enfermo, enfermo, enfermo. No mames, a la verga es culerísimo. Sí. Y aparte, Rayados, la afición... Bueno, lo que pasan en las tomas no sé si sea porque lo hacen únicamente para que pongan a la gente bonita. Pero pasan puras familias, cabrón. Pues es que se les te ve más familiar también de México. ¿Y eso quién dice? Te lo juro. Creo que dijo el Tato Noriega. Ay, pues no mames, es su director deportivo. No, pero la neta es que sí te lo creo. ¿Y Seú? No, güey, en Seú siempre hay putazos, güey. Siempre habían un chico de familias. Se ven muchas familias. Pero, güey, ahí siempre hay putazos y así, güey. Bueno. Si no, en Monterrey nunca había putazos, güey. En Monterrey. No mames. En el BBVA. Cabrón. Hace como un año, acuérdate, güey, de un puente tiraron a un cabrón. Mami, acuérdate, estuvo culerísimo, güey. Güey, aparte, pues obviamente sí va a haber mucho más putazos en el de Pumas, güey. Es otro tipo de gente. Güey, si mami... También hay gente muy, muy, muy fresa en la Ciudad de México que le van a los Pumas. O sea, pero sí, pero es un 5%, güey. Es la verdad que tiene... Pepe del Bosque. Pues sí, Pepe es de ellos. Entre el 5%. Sí, y el ingeniero Slim. El ingeniero Slim, obviamente. Por eso se hacen tan famosos, porque la gente dice, ah, cabrón, le va a Pumas. Tan fresa y le va a Pumas. Es la verdad. Se va a puro enaco a los Pumas. Y a la América. Güey, a la América no mames. A la América, carnal. No mames. O sea, sí, en la América son dos pueblos opuestos. Obviamente también sufición. Pero ahí sí puede ser. La del Oro es gatísimo también, eh. La del Oro es gatísimo. Yo no estoy hablando de León. 50-50. Para eso es Villavilla. Es que la diferencia, sin mame. En la América sí te puedo decir que hay un 40% de fresas y los demás nada más. Tú has ido al Estadio Azteca. Tú has estado formado afuera. Solo he estado en los palcos del Estadio Azteca y es puro güey, presísima. Y has ido también a la... No, pero yo te digo, el Explanada, afuera del Azteca. Güey, guardate lo culero que se sintió eso, güey. Pero también porque nosotros nos estamos formando en donde. O sea, no voy a hablar de más porque no me vayan a averiar, güey. Pero no mames, Padilla. No, a ver, el americanista sí. Acuérdate del pinche ambiente tan culero, güey. Güey, el Estadio Azteca es un estadio al que me da miedo ir. No, es que... Si no es a Palco, sin mames se me da miedo, güey. Güey, pero es que sin mames yo lo... No, no le digo mamando fuera del pedo. Güey, el Eurotrip. No mames, te escuchaste bien pinche mamando. No, 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 güey, hemos ido a grado, obviamente, güey. Pero sin mames, cuando hemos estado en Explanada y están, pues, ahí los vendedores y todo ese pedo, güey. Siento una vibra bien culera. Siento una vibra bien culera. Güey, pero lo que les digo, o sea, lo de los Pumas, o sea, no es por hacer chiste ni nada. O sea, es la verdad. Es lo que opino. Bueno, a ver, la neta... Y la gente que teníamos alrededor, pues, yo no creo que era un 90... O bueno, dices tú, exageré con un 5%, pero por decir, 80, este, pues, gente que, digamos, no es como dijimos, fresa de la Ciudad de México y 20, sí. Yo creo que donde estábamos, estaba muy a toda madre, güey. Era un 75-25. No, güey. La neta, ahí era 50-50. ¡No, hombre! Yo les iba a decir que eran 90-10, cabrón. ¡No, hombre, güey! Había un chingo de fresas por ahí. No es cierto, güey. Les dije de decir mamadas. Te lo juro, cabrón. Te lo juro, cabrón. Iban un chingo de amiguillos ahí entre ellos. ¿Saben dónde se iba gente? O sea, así como alrededor dos tripas. ¿En el de Tigres? No, claro que no, güey. Cero. ¿No? Cero. Enrayados. Enrayados, sí. Ah, bueno, enrayados son puros fresas, güey. Y a mí lo que me ha tocado ver de Chivas, también gente fresita. De los que he ido en Chivas, que he ido a Grada. Dos veces a Grada y... Muy bien. Nunca me ha tocado Atlas, porque es que dicen... La gente bien de Guadalajara le va al Atlas. Es un pacto. Es un pacto. Es un pacto. Eso no es un pacto. Yo veo a Juanca muy bien. A Quique muy bien. A Charlo. Sí, obviamente. No es que a Chivas no le vaya... O sea, no es que no haya gente bien que le vaya a Chivas. Pero bueno, el papá de Juanca le va al Atlas. ¿O quién? Por eso, sí. El papá de Juanca le va al Atlas. Toda la familia. ¡Míralo! Eres la oveja negra, güey. ¡Ay, no sabía! Sí, güey. Qué puta traición de ese cabrón, güey. Y saber que han... O sea, han sido campeones las mismas veces. ¿Ha visto las mismas veces campeones al Atlas que a las Chivas? Pues sí, güey. Pero probablemente su papá también. Porque... Sí, no, también su papá también. No, pero su papá sí ha visto más campeones a Chivas. Cuatro. Sí, tienes que tener... Lo habíamos sacado la otra vez, ¿no? Tienes que tener como 60 años para haber visto más de cuatro veces campeones a las Chivas. No, pues tienes que estar en la tumba, hermano, para ver esto más. Sí, no. Y para ver los 12 títulos de liga que tienen, pues sí tienes que ir al purgatorio. Sin mamar. Sin mame. O sea, que Pancho Villa y así, güey, apenas los vieron. Exactamente, sí. Pancho Villa yo creo que fue... Al menos en Fuerzas Básicas y Chivas estuvo el cabrón cuando eran una verga. Oye, ¿el Estadio de León qué onda la gente? El Estadio de León, hablemos de ese estadio descuidado. La gente muy de... La gente que va al Estadio de León es gente que siempre va. O sea, es gente que siempre repite. No hay tanto gato, güey. Te lo juro que no. No, pero es una afición que sí es pesadita. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Sí, pero va gente, pues bien, chica. Cabrón, gente que va a comer alrededor de la zona y se va caminando al estadio. Pues sí, cabrón. Les vamos a hacer un... Con los que vas tú, güey. No mames. No mames, sí, güey. Un chingo de raza llega caminando al estadio, pero un puto. Pues sí, pero no vienen del mismo lugar de tú, de que tú. Bueno, cabrón, pero vienen de... De frente, güey. Sí. Literal. No, no está tan gato, la neta, güey. No mames. Pues es que, güey, sí está gato, güey. A mí no se me... Ay, güey, porque nunca te has parado en pinche preferente, güey, o... No, claro que sí. Bueno, yo sí. Solo cinco, güey. Ah, no, pues... Ahí sin nada más. Ahí sin lo mames. Sí. O sea, sin mames, está culero, güey. No, 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 no. Sube ahí. Pero a ver, Camin, vamos a... O sea, tampoco hemos ido con la Monu, cabrón. Bueno, a mí de chiquito me tocó. ¿Y esto tiene la Monu? Pues es que digo, con las porras, así como dijo Ricky de Puerta 5, con los locos de arriba, a la Azteca con la Monu. Pero digamos que hemos como estado en las inmediaciones del estadio por afuera y dices, ay, cabrón. Y en el Estadio León, no te voy a decir que es lo más amigable, pero sí no sientes tanto miedo. No es amigable. Amigable, la neta, en el volcán, cabrón, ¿te acuerdas? Sí, sí. La buena vibra que se respiraba. Y era clásico. Y el de Chivasé también. Sí. Bueno, la vez que fuimos juntos, pues fue a Palco y no mames, no tocas ni un segundo a la gente, güey. ¿No? Está pasado. Maravilla, güey. ¿Por qué no hacen uno de esos aquí? No mames, cabrón. Y el Nemesio 10, que es otro de los que conozco, súper amigable, pero lo conocí cuando era Bodega Urrera, cuando aparecía Bodega Urrera Culero. Y el de los Tuzos, de la verga la gente. Bueno, fue en la final, tú fuiste ahí. No mames, nos la hicieron de pedo, cabrón. Después de ser campeones, nos fuimos caminando al hotel, porque ya ves que les dije que nos quedamos en el hotel que es de Los Martínez. Puta madre, a nada del estadio. Entonces nos fuimos caminando, íbamos así, pues con las playeras de la fiera, nos iban a aventar piedras, cabrón. Te lo juro por mi puta vida. Luego pregúntale a mi tío Fabián. Unos gatos en una pickup, cabrón, aficionados obviamente de los Tuzos, llorando porque fuimos campeones en su casa. Nos empezaron a gritar, pinches melenitas y mamadas así, güey. Pero neta, culerísimo. Y empezamos a correr, güey, tus locos, güey. O sea, no se bajaron del plapico, pero nos empezaron a gritar bien. Con mí no me gritaron. O sea, tú la pasaste bien. ¿Tú eres la playera de León? No. No, ni yo. No, yo iba con la porra de León. O sea, no te mamo. Mi tío le pagó como cheves. Yo también, en la esquina. Sí, a huevo. Yo estaba hasta abajo, hermano. Güey, yo también estaba hasta abajo. Estaba saltando con toda la puta porra. Sí, estuvo erguísima. Güey, quedaron campeones y mi jefe, digo, mi tío empezó a pedir cheve y los cabrones lo abrazaban. Patrocito, patrocito, regámele una. Y agarraba y le daba tragos, güey. Güey, o sea, me acuerdo el gol de cabeza. O sea, lo vimos de lejos. Exacto. Fue del otro lado. Sí, a huevo. De hecho, hay una foto que sale el Chapo Montes así como con el trofeo. Creo que con Bocelli. Y me veo yo atrás. O sea, güey, me veo obviamente bien puto lejos, cabrón. Pero pues yo como sé más o menos por dónde estás, ya ves que luego hay veces que te empiezas a buscar. De que en un antro, no sé, y dices, a ver, cabrón, por aquí debo de estar. Y te buscas y te ves así. Yo me veo así que todo pendejo, güey. Con mi pinche peluque, la verga. Ya ven, salí en TV. Oye, TV Azteca ese día. Así de fácil, hermano. Sí. Sí, güey. Ahí tengo las fotos en el gol, así o algo así. Como pinche loco. Y bueno, pues en ese sentido, lo de las chivas y el América, pues tranquilito. Pero cosas que son normales. De Tigres ya lo dijimos. De Monterrey también que ganó. La máquina se apagó ya, la verga, ¿no? Ya volvió a ser el equipo mediocre de todos los años. Qué mal, güey. Tan bonito que estaban jugando. Pero es que también, o sea, yo me emocioné además con la máquina. Después de que vino a follarse a León, pero bueno. Había que tomar en cuenta el rival, ¿no? Yo también me había emocionado. Bueno, no emocionado, pero abrí la boca muy fácil con la máquina. Se me olvidaba que es un equipo como las chivas. Sí. No, güey, pero yo, o sea, yo creo que el Cruz Azul trae más que las chivas. Sin mami. Este torneo mil veces, güey. Sí, claro. O sea, Cruz Azul de ley se mete directo a la guilla. Güey, Cruz Azul está en cuarto, güey. Sí, justamente les iba a decir, güey, la neta, el América, pues, se empató, órale, por las chivas. Sí, o sea, no es lo mismo decir el América empató en segundo lugar que chivas empató en décimo lugar. Y tiene 16 puntos. Sí, o sea, el América tiene nueve puntos más que las chivas. Nueve. Así de fácil. Pero se me hace raro, güey. Siento que la tabla no refleja lo que ha sido el torneo. O sea, a Montaray este primero me parece justísimo. Que el América esté en segundo igual. Que Toluca esté en tercero. Digo, qué pedo, güey. Que Cruz Azul esté en cuarto después de los seis partidos ellos que ganaron. Me saca de pedo. Se me hace muy bajo, entre comillas, para Cruz Azul. Que Pachuca esté en quinto. Debería estar más arriba, ¿no? Y que Tigres esté en sexto se me hace como de, ah, cabrón. Como que Tigres ha estado muy raro. Yo bajaría el Ranchuca. ¿Por qué hay tanto hate a Pachuca, hermano? Si de aquí comemos. No me cae bien. Ahorita no me cae bien. Nosotros los fieras. No me cae bien esa afición fantasma. Eso sí. Es una afición muy, pues sí, que desaparece. O bueno, más bien que es inexistente. Pero bueno, sí, lo de Cruz Azul creo que es hasta más triste que las chivas. Los has visto las mismas veces campeón que el Atlante. Un equipo que lleva en el descenso, puta madre, ocho años. ¿No estás de acuerdo? Es que ya se me había olvidado que traíamos un conflicto con los chemos. Pero pues ya volvió. Pero fue por un live, ¿se acuerdan? Fue por un live. Por un live que vimos a Cruz Azul, ¿no? Contra León. Que los eliminó, ¿no? Nos chingaron 1-0. Un pinche error de Rodolfo. Y luego le robaron un penal a León, no, mano. Es un penalazo, güey. Por eso fue el pedo, creo, güey. Nos ardimos bien, cabrón. De hecho, ese live fue el que dijimos de... El tiro libre de Guiñac, de que... ¿Qué hacen si la meto? Va a ser un golazo. Nos cambiamos las playeras y todo. Sí, ¿verdad? Sí, que era la que tú dijiste que traías la... La del Tigres. Esa es muy bonita, muy original. Y sí fue contra Necaxa. Sí. Era repechaje ese pinche partido, me acuerdo. Y creo que ganó 3-0 Tigres. Es la que... No, es que también nos ha tocado. Cuando empezamos el podcast nos tocó bien culero de los equipos campeones. No mames. Creo que fue el segundo de Atlas. No mames. Luego Pachuca, güey. Pachuca, cabrón. Sí, no me acuerdo, güey. Ni yo me acuerdo. O sea, tú me puedes preguntar los órdenes de 2017. No tengo ni idea. No, y aparte... O sea, está difícil. Desde el 2017 los campeones. O sea, fue Chivas, pues. O sea, Chivas, Tigres. Arrayados. Ajá. Y luego en 2018 fue Toluca, ¿no? Y luego perdió una Lame. Santos. Santos y ganó el Lame. Ganó el Lame. A Cruz Azul. Y luego 2019. Monterrey. Monterrey en diciembre y Tigres en verano, que nos ganó aquí. Y luego en el 2020. Ahí es donde se me pone... ¿Fue la de Cruz, no? 2020. León. El primer torneo se canceló por pandemia. Y luego fue Cruz Azul. Y León en diciembre. No, Cruz Azul no. Correcto. León fue campeón en diciembre del 2020. Y luego ya fue Cruz. 21 fue Cruz Azul y Atlas, que le gana León. Y luego 2022 fue Atlas a Pachuca y Pachuca a Toluca. Y luego 23 fue Tigres a Chivas. Ahora sí que Pachuca por Toluca. Literal. Y luego Tigres a Chivas. Y luego, pues ya. América. América. Esta fue la... O sea, si me preguntas cuál es la final que más recuerdo, no es el título ahorita de la América. Tampoco. ¿Sería tu final que más recuerdas? Chivas-Tigres. Es que esa final, por el contexto, ¿no? Sí, pues sí. Por si quieres, pásale, güey. Ya no se atreven a cantarla. No, pues ni de pedo la odian. Güey, estaba en el top 100 de Spotify esa chingadera. ¿Cuántos minutos llevamos? Ya la oreja, ¿no? 54. 54. Ah, huevo. Y bueno, ya para ir más o menos cerrando, primos, acuérdense una vez más de vernos siempre en caliente, martes y jueves en vivo. Esos sí son completamente en vivo. Ya se los pedimos en el Chupi Stream, que pues tenemos que levantar esos números así como nos estaban viendo 5 mil cabrones. Yo sé que pues era diferente, ¿no? Pues era por el tema también del morbo, de la chingada, que creo que se cumplieron las expectativas. Pero también queremos que nos acompañen acá porque estamos preparando ciertos cambios, entre comillas, en Caliente TV para hacerlo muy diferente a lo que se hace aquí al final del día con el mismo mame que tenemos. Ya vimos que sacaron por ahí ya clips y todo el pedo de Caliente. Así que todas las cuentas que tengan clips, o bueno, la gente que tenga cuentas de clips, saquen los clips por ahí de Caliente TV. También ahí empezamos a mamar esto. Me cagué de risa con la historia que reposté, que era contando todo lo de cuando ustedes se ponen de pendejos. Yo me estaba cagando de risa, güey. Sí, se estaban zurrando de risa. Y yo creo que los primos también, cabrón. Entonces, por ahí nos esperamos a las 6 de la tarde. Igual los que tengan Total Play, que también nos etiquetaron en Twitter. El 518. 518 ahí, para que lo vean en tele. Y si no, lo vean en YouTube. Y bueno, también tenemos que decir que somos tan verga que fuimos tendencia en Twitter. Tendencia número uno, güey. Tendencia en Twitter fuimos. Pero yo no sé cómo funciona, si fue por ahora o... No sé qué pedo, pero te metías así. Pero apareció hasta arriba, güey. Sí, sí, sí. Tú le tomaste screenshot, yo también. Bien, sí, así te metías en Twitter y era hashtag ChupiStream con los primos. Y bueno, quedamos ahí. Tenemos que definir fecha. Pero que nos vamos a armar un ChupiStream parte 2. Esperemos que esa parte 2 sea para festejar los 100 mil suscriptores o algo por el estilo. Como en unos dos mesesitos. Dos, tres meses, güey. Hay que dejar descansar al cuerpo porque es un pedo, cabrón. Eso es de estar chingando shots. Qué puto asco. Es que eso es lo que obviamente te pone así, güey. El sábado todavía me puse más pedo, güey. ¿Ah, sí? ¿Qué hiciste? Fui a una comida, güey. Y me acuerdo que... Pues desde que estás crudo, obviamente crudísimo, pues empecé a echar cheve, güey. Y pues es que no te sientes pedo. Empecé, o sea, más bien... Ya llevaba tres, cuatro cubas y no me sentía pedo. Pero más o menos tres cheves ya se me hacía raro. Que ya estaba conectado, güey. Aparte le tomaba y no me sabían. Y dije... Eso está más... Yo dije... Ángel, ya estás hasta el culo. Y le dije a mi novia, a ver, prueba. ¿Te sabe? Y así... O sea, güey, porque las empezaba a pedir a la mitad. O sea, José José está ahí. Y no me sabían. Y pues ya, güey. Unas horas después me empezaron a pegar bastante. ¿Tú el sábado chupaste? O sea, intenté chupar, güey, la neta. No te entró. Pero no me entró, güey. O sea, fui... Era la fiesta de cumpleaños de mi ahijado, güey. Entonces, pues yo estaba ahí con la familia. Me pedí unas ampolletitas, unas coronitas. Empecé a gusto, güey. Me eché tres. Dije, verga, me están entrando bien, güey. Y luego trajeron unos carajillos. A mí no me gustan, pero dije, verga, me voy a chingar uno. Entró muy bien. Me pedí una cuba, güey. Y a la verga me dio un putazo de asco. Un putazo de asco. Y, güey, ya ves que empiezas de que... Sí, güey. Y así. Y ya va limpito, güey. O sea, estaba viendo el clásico medio jetón, güey. Se acabó y me fui a mi casa a dormir, güey. Yo chupé tequila. Obviamente, bacardí no puedo, güey. No me escapen. A mí también me pasó ayer que con el bacardí, o sea, pues ya estaba como conectado del viernes, pues del sábado y pues del domingo. Y estaba así también, como tú dices, me sirven una cuba, un pendejo, un amigo. Igual así a la mitad le digo, no mames, cabrón. Me dice, ay, güey, ya estás conectado. No te vas a ver. Y tú sí, obviamente dicho y hecho no. Pero como que no agarré el pedo. No sé si era por mi peda o qué, pero como que le di un trago pensando como que era agua. Porque ya ves que le daste un trago a una cuba porque había como pedido un agua. Yo también. Y le empecé a dar así un trago como de agua de... Y no mames, cabrón. O sea, no me sabía y dije, verga, esto está preocupante, cabrón. Eso sí está más preocupante que lo mío. Pero bueno, no es cosa alarmante para ti porque es lo de cada fin. No, no, no. Este fin estuvo muy mal. ¿Te excediste, güey? Me excedí, sí. No, no tuve ningún tipo de control. O sea, de verdad, para los primos que hayan estado por ahí en San Miguel y me hayan visto, esa no es la imagen que me representa. Hay mucha premisa. Fíjate que no tanto, güey. O sea, sí, obviamente, pero como que había gente más grande. Entonces, pues ya sabes que esos no son los de fotos, sino son más bien los de... Te echan la mirada a las 12 en el antro y a las 3 de la mañana, güey. Un shot, cabrón. Admirable lo que hacen. Y así, güey. Pero no de tanta foto, güey. O sea, raro, pues. Pero de gente de la mesa al lado. No, o sea, había un perro neta idéntico, el pinche Thatcher, güey. O sea, de verdad, era la misma madre. Hasta dije, ¿qué pedo? Pues que no anda en Las Vegas ese perro de aquí con el... Con Bauer. Y J. Bauer y el güero. Pero no, pues dije, no, no puede ser posible que sea este cabrón. Y viste que estaba también ahí el Cuco y Fabián, nuestros cuates. Tus güeyes. Y me mandó una foto Fabián con él. Y me dice, no mames, es a toda madre este cabrón. Dijo que... ¿Con Thatcher o con...? Con Thatcher. Bueno, y yo creo que pues era porque estaban ahí con... ¿No vieron también un Bauer con... Responde la historia. Sí, 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 con su cuate de aquí. Que andaban ahí. Yo creo que se juntaron o no sé qué. Porque la foto que me mandó Fabián era... Se juntó la grasita. Exacto. Era como en un antro. Entonces yo creo que a lo mejor iban juntitos. Pero bueno, primos, nosotros nos vamos. Les agradecemos por habernos visto el día de hoy. Que tengan una buena semana en la que hay fecha FIFA. Pero traeremos buenos episodios, buen contenido para todos ustedes. Entonces denle like, suscríbanse. Recuerden que si tienen primas buenas, échenolas. Y nos vemos como siempre en los comentarios.